Y bueno, continuamos nosotros con mucho más aquí en Vida y Estilo y ya lo vio usted, ¿sabe lo que es la dermatitis atópica? Bueno, pues para aprender un poco más de este padecimiento que se puede tener una vida como cualquier otra persona, no pasa nada, pero siempre de la mano de nuestros especialistas, bueno pues para ello se encuentra con nosotros el doctor Fermín Garza, muy bienvenido doctor. Hola Char y buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contenta de tratar este tema porque la dermatitis atópica es algo que de pronto puede causar mucha molestia, yo padezco dermatitis atópica y un día andas con el roncherío, pero siempre hay que mantener la calma y acudir al especialista. Así es, la dermatitis atópica es una enfermedad en la piel crónica que tiene diferentes desencadenantes, hay varias agentes causales por llamarlo de alguna manera, aproximadamente el 60% de los pacientes que vemos con dermatitis atópica inician desde la edad de bebés en el primer año de vida, aproximadamente un 80% va a iniciar en los años de las escolares, o sea hasta los 14 años de edad y un porcentaje muy pequeño de pacientes que representa aproximadamente el 10% del total, lo va a seguir presentando durante la vida adulta. De estos pacientes con la dermatitis atópica, entre un 40 a un 60% aproximadamente tienen antecedentes familiares de alergia, atopia significa alergia o atópico viene de atopia que significa alergia. Entonces, de un 40 a un 60% de los pacientes con dermatitis atópica tienen antecedentes familiares de alergia, no necesariamente de dermatitis atópica, pero sí por ejemplo de asma bronquial, de rinitis alérgica o de cualquier otro aspecto de alergia alimenticia o cualquier otro aspecto de las alergias y se va a manifestar en estos pacientes en la piel. De hecho, hay algo que llamamos la triada que le decimos la marcha atópica, el paciente que empieza con una dermatitis atópica en problemas de la piel y posteriormente puede desarrollar una rinitis alérgica o incluso un asma bronquial como parte de la evolución natural de este problema cuando no es tratado oportunamente. No me esté preocupando doctora, entonces digo para la gente que nos está viendo que también tiene este padecimiento, no significa que por tener dermatitis… Ah, no, 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 por supuesto que no. Siempre y cuando no lo tratas. Siempre y cuando, si no lo estamos tratando a tiempo puede ocurrir esta marcha que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ir evolucionando a otras enfermedades que tienen también un componente alérgico. Algo que también hemos visto nosotros es que además del componente de herencia o el componente genético, puede haber alguna alteración muy importante en un porcentaje muy grande de pacientes en algo que nosotros llamamos las inmunoglobulinas, que no es otra cosa más que nuestro sistema de defensas y particularmente una de ellas que es la inmunoglobulina E. Regularmente los niveles, porque se pueden medir los niveles de inmunoglobulina E en un porcentaje importante de los pacientes con dermatitis atópica tienden a estar muy elevados y esto de ahí muchos de los tratamientos que utilizamos pues van encaminados precisamente a disminuir estos niveles de inmunoglobulina E y tratar de controlar la enfermedad. Ok, ahora ¿cómo se presenta la dermatitis para aquellas personas que dicen pues yo he escuchado pero de pronto siento una molestia, me da la rasquiña, ¿verdad? No existe, pero yo así digo cuando hago, ay ya me va a dar la alergia. ¿Se presenta ronchitas? ¿Qué sucede? Presenta algo que en dermatología nosotros llamamos eczema, o sea la piel se ve enrojecida, se ve engrosada, hay presencias de costras de tipo hemático, así como costras de sangre digamos y también puede haber presencia de escamas y esto ocurre dependiendo de la edad de aparición de la dermatitis atópica o de la edad de que estamos viendo al paciente. En los bebés regularmente se ve localizado nada más hacia la cara, en lo que son las mejillas, respetando la región central de la cara y ahí vamos a ver estas áreas de eczema, como esta imagen que estamos viendo ahorita en este momento por ejemplo, bueno esta es una dermatitis atópica en un bebé, en un lactante muy severa por supuesto, vemos como en la región central, o sea el dorso de la nariz y parte de los pómulos están respetados, pero el resto de las mejillas e incluso hasta la frente, pues vemos estas áreas enrojecidas con la presencia de estas costras hemáticas, la piel se ve engrosada y la presencia de escamas, a esto en su conjunto le llamamos nosotros placa porque hay dos o más lesiones elementales de la piel, pero para fines prácticos le llamamos eczema, verdad, entonces son áreas eczematosas de la piel, esto es en los bebés, si lo vemos en el niño que está en etapa escolar y hasta los 14 años, regularmente vemos otros sitios de afección que generalmente son los pliegues de los codos, los pliegues posteriores de las piernas y podemos verlo también por supuesto en el cuello, podemos verlo atrás de las orejas, podemos verlo en piel cabelluda y en otros sitios, así como estamos viendo en esta imagen por ejemplo, que de repente pudiéramos pensar que se tratara de una dermatitis aborreica o de caspa común, sin embargo, bueno, son datos de dermatitis atópica, se alcanza a apreciar un poco en la imagen que atrás de la oreja del paciente también vemos esa área eczematosa, además de las escamas que estamos viendo en la piel cabelluda y que a diferencia de la dermatitis atópica, que regularmente las lesiones las vemos en el borde de la inserción del pelo de la piel, aquí pasan hacia la cara también, o sea, hacia el rostro, ¿verdad? Ok. Y había otra imagen más adelante, no sé si la pudiéramos adelantar, ahí en los pliegues detrás de las piernas o pliegues poblitios que les llamamos, vemos esta piel engrosada, enrojecida, aquí sin tanta presencia de escama ni tanta presencia de costra, sin embargo, son lesiones que dan demasiada comezón, entonces el paciente constantemente se está rascando. Bueno, algo que hemos visto sobre todo en esta etapa de los escolares y en los adultos es cuando el paciente está sometido a cierto grado de estrés, aparecen las lesiones, tiene que ver también mucho con la cuestión de los cambios climáticos, en el calor extremo, en el frío extremo, la sudoración excesiva y también el uso de ropa, si utilizamos ropa de tela sintética o de lana, hay más predisposición en estos pacientes que de alguna manera decimos tienen su piel delicada para desarrollar estas lesiones, de ahí que las recomendaciones generales para estos pacientes son utilizar ropa de algodón preferentemente y en segundo lugar baños muy cortitos con agua tibiecita, no tallar la piel con ningún tipo de estropajo, con ningún tipo de cepillo, ningún tipo de toallita, utilizar substitutos de jabón o un jabón neutro o champús especiales para la piel y sobre todo la lubricación, o sea, en los periodos en que no está tan agudizado el problema, la lubricación es importantísima, son pacientes que prácticamente todo el año independientemente, por ejemplo en Monterrey que tenemos veranos con temperaturas de 40 grados y no queremos andar con crema o pensamos que no necesitamos la crema, estos pacientes por el contrario necesitan estar completamente lubricados todo el tiempo, además de los tratamientos que damos en las fases agudas, que bueno, la mayoría de las veces recurrimos al uso de esteroides tópicos, a veces utilizamos esteroides con una potencia muy bajita, a veces es necesario utilizar esteroides con potencia muy alta y también utilizamos otro tipo de medicamentos que son substitutos de los esteroides sin que sean con todos los efectos secundarios que pudiera traer y aquí es importante mencionar la visita al dermatólogo porque pues el esteroide tiene sus efectos secundarios, no se puede utilizar por tiempo muy prolongado, tiene que estar bajo supervisión del dermatólogo y darlo en ciclos cortos y uno va viendo como el paciente va respondiendo y entonces empezamos a hacer modificaciones en el tratamiento. Muy bien y sobre todo no esperarnos doctor, porque yo que la padezco de repente era una rasquiña y decía que pero ve quiero cortar el pedacito este porque me daba mucha comezón y ya con el medicamento uno, mire, no pasa nada. A veces es increíble como dando el tratamiento adecuado el paciente responde muy rápido y puede pasar mucho tiempo, que eso es importante también que el público lo conozca, puede pasar mucho tiempo sin que se venga una exacerbación del problema y es identificar aquellos factores que en un momento dado son los que están haciendo que el problema nuevamente se vuelva a presentar. Algo que tenemos que decir a favor de estos pacientes y Chari no es la excepción, son pacientes muy inteligentes que tienden a ser muy metódicos, que tienden a hacer las cosas perfectamente bien y son a veces muy obsesivos compulsivos, sin embargo cuando algo se sale del entorno de este paciente empieza el estrés y empieza el problema, por lo demás digo son pacientes que pueden llevar su vida completamente normal sin ningún problema y estar conscientes de que es una enfermedad crónica que tenemos que decir que no la curamos, que nada más la podemos controlar, aproximadamente decíamos un 10% de los adultos van a seguir presentando este problema en esta etapa de la vida, la gran mayoría, el 85, 90% de los pacientes van a resolver después de los 14, 15, 16, 18 años y ya no vuelven a presentarlo jamás en su vida, sin embargo un porcentaje pequeñito que lo siguen presentando. Te estresas, la roncha. Exactamente. Entonces mejor mire, usted relájese, no pasa nada y siempre vaya con el especialista porque los tratamientos de verdad, yo como paciente de dermatitis atópica se lo digo, es rapidísimo pero no hay que andarnos rascando, es mejor oye, sentí una ronchita, un malestar, ahora es el momento indicado y por supuesto pues qué mejor que con el doctor Fermín Garza. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, hasta luego. Gracias, continuamos nosotros con mucho más aquí en Vida y Estilo.